Está guardado donde el que hizo la toda la página, todo esto. Ajá. Bueno, ahí le puse en la nube, así que espero que salga. Pensé que iban a estar más buenos el tema de matemática. Presiones, ¿no? No. Funciones, acá está. En la parte de funciones, ahí vamos a cerrar un poco esto para que no cree confusión. Ahí está, en expresión, en pseudocódigo, expresiones, funciones. Aquí tenemos las funciones matemáticas. Y justamente la primera es la raíz cuadrada de x. Puede ser rc, entre comillas x, o raíz x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si queremos calcular el Pitágoras, sabemos que es la variable a elevada al cuadrado más la variable b elevada al cuadrado, y todo eso le calculamos la raíz. Ahí tendríamos que llamar a esta función. Como lo hacemos, yo lo voy a colocar aquí en el bloque solo, pero ustedes armen el programa completo. En algún lugar, o sea, hay que reemplazar el amarillo de sumar. Yo lo voy a poner acá arriba, pero acá es para que ustedes lo puedan hacer. La idea es hacer... c va a ser igual a raíz de c al cuadrado, que podemos hacer c por c, el asterisco es la multiplicación, más... ¿Qué es c por c? a por a, más a, b por b. Con esto ya nos calcularía el método de Pitágoras. Yo le doy los dos valores a y b, y me calcula la raíz. Otra manera... Esperen, ya vuelvo. Estoy viendo si acá me permite hacer potencia, me parece que no. Pero si no me ha volvido... Acá están todas las... Potenciación, esto. Este es el sim. Acá están todos los operadores básicos. Si queremos hacer suma, es el signo más... Si es resta, signo menos. La multiplicación no es el punto, sino que es un asterisco. Y la división es la barra hacia la izquierda. La potenciación, o sea, un número elevado a otro, es este sombrerito. Ese va a costar que lo encuentren. Y ahí depende el teclado y el alt. Por eso lo hice... Lo hice fácil y lo puse con asterisco. Vamos a separarlo así para que lo vean. O con el sombrerito... Así. Alt-94 es el del sombrerito. Alt-94. A veces suele estar como un alt-gr y el triángulo. Y después hay que hacer un espacio. Este no es todo el programa. Yo le estoy dando un indicio. ¿Por qué es lo que tienen que reemplazar? ¿Vosotros me dirán dónde hay que reemplazar esto para poder calcular Pitágoras? Empezar a ingresar un valor. Tomando el ejemplo anterior, que hay que modificar para que me haga Pitágoras con esta operación. Con toda esta operación que yo ingresé acá. Eso es lo que tienen que modificar ahora ustedes. Gracias. 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 Profesor, arriba de la fórmula esa tendríamos que empezar a pedir los valores que ingrese A después que ingrese B y que lo vayan a guardar en cada una de las variables. Exactamente. Eso se lo dejo para que vayan haciéndolo ustedes. Gracias. Hola, ingeniero. Sí. Una consultita. Yo no sé si, digamos, la clase pasa, yo me tuve que ir antes de tiempo. Consulto, no sé si se habla con el tema de las equivalencias. ¿Hay alguna forma o es equivalente esta materia que está dando usted con Informática 1 o 2 de Ingeniería Electrónica y lo tenés? Yo creo que sí. Tendrías que hablar con Guillermo. Con Guillermo. Sí, con Guillermo. Hablo de las equivalencias. Si hay equivalencias con otras carreras u otras universidades incluso, no habría problema. Se ve en el tema de las de los temas y que lo voy a iniciar el trámite. A mí me llega el programa de esa materia cuando la cursaste y a mí me preguntan ¿está en condiciones de hacer la equivalencia? Yo les digo que sí o no y ellos se encargan del resto. Pero sí, es equivalente. Sí, sí, incluso. Bien, sí. Porque yo como ya ya cursé lo que es Ingeniería Electrónica en la UTN bueno, como para ver si me vale la equivalencia. Yo de todo modo el primer nivel, sí. Ajá. Bien, perfecto. Gracias. Bien, ahí veo que están poniendo código en el chat está muy bien en Rolando en mi caso lo tengo en una tecla justo debajo del 6 porque es un teclado en inglés pero en español a ver dónde estaba no tengo un teclado mal ah, el 94 sí pero había otra forma directa eh ahora espérame el teclado tiene que estar yo lo tengo haciendo shift de manera directa haciendo shift eh con una tecla que tiene la comilla al lado de P en mi teclado se hace de manera directa el sombrerito o el símbolo de la potenciación no sé si podés probar como que a mí tampoco me está saliendo el sombrerito no lo no lo ubico no me sale pongo al 64 y no 64 el 94 no me sale fíjate fíjate con shift al lado de al lado de P hay una tecla que es que es la comilla pero a mí cuando aprieto shift me sale me sale potencia no sé por qué me sale el sombrerito fíjense también con al general y aprieten la tecla que está al lado de la ñ también sí, sí eso iba a decir justo fíjese en esos dos lugares si es teclado español latinoamericano o español español de España claro yo lo tengo latinoamericano por eso creo es instalado la ñ o de la p de la ñ de la ñ y con el general con el otro es el shift siempre soy de la idea que si el teclado te da el símbolo tiene que estar después ya una configuración de las opciones de Windows etc los alt sesenta y pico es el código ASCII no es más que eso y viene de la época de DOS así que imagínense qué viejo que justamente eso si no funciona habría que revisar si está bien configurado el teclado capaz que tenés uno latinoamericano pero lo tenés configurado como español suele pasar eso también no ahí lo probé en los dos teclados español y inglés y no no hay forma de que me salga el sombrerito a ver a veces es alt gr y el sombrerito y después un espacio para que tome el 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 triangulito acá está ya lo encontré acá lo encontré al lado la ñ tengo una tecla que tiene un corchete una llave y tiene sombrerito exactamente ahí está el 10 claro ahí está alger y ahí ahí sale gracias ese símbolo se utiliza muchísimo así que tenerlo a mano saber cuál es para escribir más rápido los paréntesis corchetes y llaves se usa mucho las comillas signos de pregunta de admiración a ver qué otro el punto la coma menos más asterisco bien ¿alguno quiere compartir lo que hizo? ¿se anima? bueno a ver cabral vamos a ponerlo para compartir profe tengo un problema sí me dejó andar el teclado ¿no lo desconectaste? no no profe está conectado uy se prenden las luces del bloque numérico el caps no prende nada bueno es la primera vez que escucho que pusiste mucho empeño en la práctica no sé ¿qué puede ser? ¿PC? 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 ¿desconectable y vuelvo a conectar? no sé ya lo hice ya lo hice pero lo hago no ¿ninguna tecla? no cambias de USB ya lo cambié estaba atrás lo puse por adelante y la otra la típica reinicio todo el Windows y lo cambias de máquina la típica solución reiniciar la máquina salí de casa volví a entrar y capaz que ya tal vez cuando estuviste probando con los alt y las combinaciones los bloqueas sí puede ser sí puede ser porque todo ¿cómo era la flechita? ¿con qué colocaba la flechita? ¿está al lado de la C? a la izquierda esa flecha suele estar en el teclado al lado de la Z o al lado del Shift a la derecha ahí está por compartir Cabral ah sale un triángulo mira pero sale una flecha a ver se ve distinto en el código que en el sí en el código sale la flechita ¿ya? sí me llama la atención sí elevado a la 2 bien comentanos ¿qué hiciste? y algo simple solamente puse la la variable de de 2 creé dos variables a b a la 2 después lo lo elevé a esas variables y mostré el resultado bien ¿y cómo harías para pedirle al usuario? ah era tenía que ingresar modificar el de sumar para pedirle el programa que hicimos de sumar para pedirle esos dos datos al usuario y luego calcular el de mi epitaura sería así pero para acá me está mostrando muestra un muestra el muestra cero porque en escribir le faltan las comillas bien pero ¿hace falta que pongamos las comillas? y si no te aparece un cero si bueno sería así y si pongo dos comillas no lo mismo no funciona así pero en colócalo como vos crees que va no bueno se ve que no es así escribir escribir no bueno sería esto va ahí está bien tenía que ser así ¿no? sí sí ahí está claro parece que se ponía o sea el mismo que el ejemplo que decía profe de c lo ponía así en la comilla te va a mostrar la variable a que no le pusiste ningún dato yo quería hacerlo así directamente ahí está claro no quería poner texto estaba poniendo el costadito a claro en todo caso directamente sacas toda la línea a escribir si no querés que no estoy nada así sería pero lo mismo no me deja ¿no? no, no nada sí hasta el escribir saca borrarla completamente a la línea de escribir no solo los leer dejar solamente los leer exactamente toda la línea borrarlo ahí está y así lo mismo lo tenés que escribir ahí está ah mirá ahí está perfecto si no querés mostrar texto pero es bueno indicar que lo que querés que ingrese sí sí ¿cómo le dio el valor 5? ¿cómo? ¿cómo le dio el valor 5? ¿cómo le dio el valor 5? perdón ingresa al portacar claro el 5 ingresa cualquier número solamente te pide que ingrese dos variables y elegís cualquier número vos ahí está el error sí ah ahí agregaste unos más ¿y lo mismo funciona con más? no recién no agregando más no recién di un error cuando pusiste un más ah sí lo tomo como texto eso no lo considera como número pero si empieza con un más sí porque si quieres hacer quieres poner un número negativo lo puedes hacer claro empezate dos negativos y sale positivo como tiene que ser bueno dejo compartir entonces muy bien ¿algún otro lo hizo de una manera distinta o quiere compartir el que hizo? sí profe yo lo hice de la misma manera que lo hizo usted al anterior nada más que se cambió la operación perfecto sí no hay problema si lo quiere compartir así pero alguien ¿cuál es la diferencia entre el mostrar y el escribir? porque el el compañero la operación después de la operación puso mostrar y yo lo hice como como lo hizo usted también el algoritmo y puse escribir mostrar ¿hay un mostrar? perdón el compañero que recién compartió pantalla ah sí yo uso mostrar entonces no la conozco ya va a ver debe estar en el mismo objetivo nada más que sí sí muestra el mismo resultado eso es lo que te se llama mostrar claro pasa que escribir y mostrar lo uso como si fueran sinónimos o en palabras reservadas son para mostrar en pantalla ambos o resultados o para el usuario perfecto si hacen lo mismo bueno usemos cualquiera de los dos no hay ningún problema bien ¿algún otro quería compartir? sí profe ¿se puede? acá sí ahí está así está haciendo un calor ah sí tengo que verlos hablar porque si no no sé quién me habló para hacerlo co-anfitrión marco si lo vi justo igual que el ejemplo anterior nada más que en vez de hacer una línea más para realizar el cálculo lo hice la línea de la operación directamente en el escribir claro ven acá él utilizó bien escribir puso qué es lo que hace el programa como que le puso título pidió el valor del cateto de otro cateto y después el cálculo de la hipotenusa ven como da más información de lo que de lo que va a ser el programa lo cual también está está muy bien son buenas prácticas lo muestre con el dibujito ajá bueno ahí está ah me parece que tienes que compartir el programa del diagrama sí sí tienes que cambiar la opción de compartir ahí está ahí sí sí se ve ven ahí cuando tiene un texto muy largo lo deja en en punto con tres puntitos para decirte que es más largo de lo que estás viendo pero cuando entras te lo amplía para que después lo agregues para que no te ocupe tanto lugar el texto claro en vez de haber hecho esto presento así el cena va con la flechita Marcos en vez de igual o es lo mismo en este nudo es lo mismo claro en mi tejado no tengo esa tecla así que me lo toma lo probé y me lo tomo me podría haber hecho esto también si no tiene para seleccionar van a tener que borrar también generalmente yo uso esta práctica para resumir para no usar tantas líneas también sí no se hagan tanto drama con tantas líneas con el tiempo uno prefiere separar más en líneas y no poner todo junto porque uno lo entiende pero después a veces es un trabajo en equipo y el compañero no va a entender toda la línea que pusiste en uno solo así que conviene ir paso a paso bien definido también es cuestión de práctica y ponerse de acuerdo para cosas simples sí no hay problema bien muy bien pasemos a otro un poquito más complejo vamos a utilizar el condicional que es el otro que vimos en el biogado vieron con Jorge este es el de Pitágora lo guardo lo voy a dejar incompleto pero ustedes ya lo hicieron mejor este le vamos a poner de nombre mayor lo mismo aquí voy a hacer primero el programa después ustedes lo pueden practicar así primero lo van viendo que es lo que vamos haciendo y entendiendo y después ustedes lo hacen en su computadora el que lo quiere ir haciendo no hay ningún problema acá la idea es pedirle dos números al usuario y decir cuál de los dos es el mayor entonces primero tenemos que pedirle al usuario que un texto indicando que ingrese A vamos a pedir el valor de A aquí abajo vamos a guardar el valor de A vamos a pedir el valor de B le decimos ingrese B le decimos acá un texto que va a mostrar que ingrese B ingrese A acá B que me guarde el valor lo que ingrese el usuario y vamos a preguntar vamos a utilizar este bloque condicional esto lo vamos a poner después de B y como habrán visto este condicional yo aquí adentro tengo que poner una condición ¿si? la condición me va a hacer que el código se divida en dos programas uno que se va a ejecutar si esta condición es verdadera y otra que se va a ejecutar si la condición es falsa entonces ¿qué voy a preguntar? ¿cómo hago para saber si un número es mayor que otro? tengo que preguntar si A es mayor a B esta es mi condición A mayor que B si A es mayor que B si esto es verdadero quiere decir que el número mayor es A entonces yo lo que voy a hacer es mostrar en la parte verdadera aquí indicando el número mayor o mejor dicho A es mayor más corto el mensaje ¿si? en cambio si esta condición es falsa quiere decir que B es menor que es mayor que A entonces aquí tengo que poner un cartel para indicar que B es mayor este sería todo el programa pido muestro un cartel para que el usuario se guíe de que tiene que ingresar un valor en A guardo el valor en A que ingrese el usuario pido para el cartel para el número B ingreso el número B y acá pregunto A es mayor que B sí entonces A es mayor A es mayor que B no entonces B es el mayor háganlo y vamos probándolo una pregunta si yo pongo donde dice B es mayor yo pongo A es mayor y en el otro el otro gatito al lado pongo B es mayor cambian algo si no o sea a ver si te entendí hacer cambiarlo así y vos hacer esto sí así para que así no cambian nada simplemente al cambiar la condición el resultado va a ser el mismo acá decís A es menor que B sí entonces B es mayor A es menor que B no entonces A es mayor digamos lo más normal o lógico es como estamos hablando del mayor pero justamente preguntar si es mayor acá como que A menor que B B es mayor voy a llegar a confundir pero sepan que cualquiera de las dos maneras es ¿no fue como un gráfico? ¿uno de los cuadritos? si 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 lo pongo mal lo haga lo lo muevo y abajo a la izquierda hay un tachito de basura que cuando lo acerco se agranda y ahí lo suelto lo suelto gracias Gracias. 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 Pongo A es mayor y me sale instrucción no válida, y lo puse entre comillas. ¿Este de escribir? Sí, no sé, me dice acciones por verdadero, porque no me sale así con las frijitas, verdadero y falso. ¿Es el condicional este que está aquí? Sí, entonces. ¿Quieres compartir pantalla para ver qué podría estar pasando? No puedo porque estoy de la compu, pero le muestro desde acá. Ah, bueno. Ahí le muestro cómo me sale al principio. ¿Me ve, profe? Ahí sí, te veo. ¿Ahí se ve? Sí, déjame nomás detener la grabación, así te puedo ver más grande la pantalla. La grabación. Ahí está, a ver, ingrese A, ingrese B, y no veo, un poco más a la izquierda. Ahí está. Ah, bien, ¿no usaste el diagrama? ¿Cuál? El diagrama de flujo. Lo estás haciendo escribiéndolo, ¿no? Sí, lo estoy escribiendo. Ah, pero falta todavía que pone la condición. Donde dice expresión lógica, tenés que poner la condición. En acciones por verdadero, tenés que poner lo que tiene que hacer, y después la acción es por falso. A es mayor que B, cuando le pongo acá, A es mayor, me sale falso. O sea, me sale inválido. Ah, bueno, a ver, escribilo. Ahí lo escribo. A ver, escribilo. ¿Alguien se da cuenta cuál es el error? Estoy en el comando de escribir Puedes mostrar Exactamente, antes de la comilla Tienes que poner escribir Porque fíjate que el diagrama Que yo estaba haciendo Tiene el recuadro verde El rombo ese verde Y ese es para el comando escribir Además la variable va fuera de las comillas No, 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 va dentro de las comillas Porque es parte del mensaje Profe Puede ser que donde dice ingrese B Dice ingrese B Dos puntos y nomás tiene la comilla Sí, no hay problema No haría falta Ponerle el espacio después del dos puntos Porque Cuando voy a ingresar el número Lo hace debajo del mensaje Yo dejé ese espacio Por costumbre de que uno lo ingresa A la derecha Apenas sale el mensaje Y no es así Tranquilamente puede ir sin Sin estar el espacio Sin ese espacio, sí Está de más Uno por costumbre Cuando uno pone dos puntos Hace un espacio ¿Ahí funcionó? Profe ¿Está bien ya? Acá, ahí está Ahí está Un poco más a la izquierda Porque no veo el Ahí está Ah, es cinco Sí, ahí está funcionando Gracias No es solamente el texto Sino que me va a mostrar Me va a ejecutar una acción Que me va a mostrar un texto Diciendo que A es mayor Y aquí Si es falsa esta condición De que B es el mayor ¿Esto todo lo probaron? ¿A todo le funcionó? Sí Sí, profe Sí, profe Pero quería saber Si hay alguna actualización O algo Para que salga así Verde, rosado Con los colores ¿Qué versión tenés? Ni idea ¿Cuál es? Porque la bajé De Google Fíjate si haces ayuda Menú ayuda Acerca de Yo tengo aquí La versión Acá está 2020-0501 Este número Está acá Esa tengo Ah Entonces no sé Profe Matías Profe Matías ¿Puedo mostrarle yo El ejercicio Como lo hice? Bueno Bien Ah, vos tenés Con la cámara Sí Ya te muestro Y yo lo que puse acá Permiso A ver si Y se llega a ver ahí Sí A ver Era mayor, mayor Pero yo puse Mayor y menor Ajá Bien Y ahí le muestro Cómo me Cómo me tomo Y lo puedo ejecutar ¿Se alcanza a ver ahí? Sí Y me larga Así No sé Recién me di cuenta Que era mayor, mayor Lo que tienen que poner Pero puse menor y mayor Pero me largo así No sé si está bien Sí Ahí hay un Pequeños errores Yo veo que pusiste Cinco y tres Tanto en el texto Al escribir O al leer ¿Es por algo Lo hiciste así? Le di Como que A A le puse Un Un número cinco Y A B el número tres Claro Pero ahí no le colocamos Nosotros los números Lo hacemos cuando lo ejecutamos Ahí directamente no No, no, no Tampoco Porque ahí lo que estás haciendo Cuando pones A cinco Es cambiarle el nombre de A Para que tome el nombre A cinco Entonces cuando haces la pregunta A no existe Para el programa A no existe Para el programa existe A cinco O B tres Como nombre de variable Eso es algo para tener en cuenta No lo ingreses ahí A los valores que vos querés probar Porque ahí es donde vos escribís tu código Acá no es donde vos lo ejecutás O probás el código Acá es donde vos escribís el código Se supone que se ingresa por teclado Digamos Sí Se ingresa por teclado Con la flechita verde Que es el primer ícono Que está en esa pantalla Pero primero tenés que Limpiar el código Sacarle todos los cinco y tres El principal Doble clic El cinco y el tres Sí A ese Y ahí lo ejecuto A los verdes No, no, no A los de ingrese A Ingrese B También hay un cinco y un tres Eso también tenés que sacar Y a los cinco y tres Que están en escribir Abajo Exactamente Eso también tiene que sacar Bien Pensaba que ahí le tienen que poner el número No, no, no Acá es Es la parte previa Acá es Acá nosotros le decimos Acá 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 Es donde nosotros le decimos al programa Qué queremos que haga No le decimos qué Con qué Lo va a hacer Simplemente le decimos Qué queremos que haga Ahora para decirle Con qué Hacer lo que queremos que haga Tenés que hacer clic en el primer ícono Que es una flecha verde Hacia la derecha Acá este que está acá lleva A ver Sí Este la va acá Y esa Acá va a la izquierda Sí, el segundo El primero Ese Hacerle clic Ahí sí Ahí te va a empezar a pedir datos Ahí le vas a decir Ingrese A Ahí te dice Ingrese A Que es el cartel El que te viene a aparecer primero Le vas a dar un número Cinco Bien Enter Enter Ahí le doy un Enter Y ahí le pongo en 3 Claro Fíjate que ahí te aparece el cartel ingrese B Que es la secuencia que va siguiendo del diagrama Ahí 3 Enter Y te dice Dice es mayor ¿Puede ser? ¿Puede ser? Bien A ver Fíjate el mensaje de Ahí está Fíjate Pasar otra ventanita Cerrala esa No hay problema A ver Vamos a Acomodar Ya viene la compu más grande Ya viene la compu Dice Es mayor Es el cartel es mayor Pero tenés que decir abajo Un poco más abajo Este es el cartelito que yo puse Que puse menor Me equivoqué Recién me di cuenta Y tenés que haber puesto mayor 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 Claro A es mayor O B es mayor Ese sería el cartel Bien Pero bueno Ya me di cuenta bien cómo De A dónde tengo que ingresar los números y todo Son dos cosas distintas Una es Qué es lo que va a hacer el programa Y otra es Con qué lo voy a ejecutar el programa Una cosa es La escritura del código O el desarrollo Y otra cosa es La prueba o la ejecución La ejecución es la ventanita que se abre Esa es la ejecución Ahí es donde yo le voy ingresando datos Voy probando que siga El circuito El diagrama de flujo Etcétera Son dos cosas siempre distintas Esta es la orden Y este es donde ejecuto Y este Este qué sería el algoritmo Es lo mismo Es lo mismo Que el diagrama De flujos Pero hecho con palabras En vez de diagramas Está hecho con palabras Representa lo mismo Eso Esa pantalla Son iguales Es lo que va a hacer el programa Pero con un diagrama Un diagrama con bloques El otro Es también El mismo programa Pero hecho con palabras Los dos Representan lo mismo Los dos Deberían dar el mismo resultado ¿Qué es lo que tenemos Nosotros Profe Y si ingresamos Dos números iguales Ajá Espera No se me adelanten Déjenme explicarle Este otro Va a dar como que ves Analicemos un poco La parte escrita En el diagrama de flujo Yo creo que Se entiende Que lo que hace Cada bloque Me representa Cada Cada bloque Es un paso a paso Primero muestra un cartel Guarda lo que ingresa Al usuario Cuando aprieta enter Muestra un cartel Pide Guarda Lo que ingresa Al usuario Luego del enter en B Pregunta Si A es mayor que B Si es mayor Si esta condición es verdadera Me va a mostrar un cartel Que es mayor Si vuelvo a ejecutar Todo el programa Y ahora A Le ingreso un 3 Y B un 5 Me va a ir por esta otra rama Me va a decir que B es mayor Esto que yo lo veo Gráficamente Para seguir el flujo Del programa Con cada dato Que yo le voy dando También se puede representar De una manera escrita Y es la manera Con la que uno Escribe programa Y fíjense Tenemos Este comando Escribir Que lo que va a hacer Este comando Escribir en pantalla Este texto Luego Leer Hacia la variable A Luego escribir O sea Mostrar en pantalla Este texto Este mensaje Leer Le va a pedir al usuario Una variable Ahí es donde yo ingreso A la variable Y he escrito enter Y luego pregunta Si A es mayor que B Entonces Ejecuta Esta acción Que es mostrar un Panta Mostrar un texto Que diga A es mayor Si no Si no Quiere decir que Cuando esto es falso Si esto no es verdadero Si esto no es verdadero Ejecutame esto Yo estoy eligiendo Que voy a ejecutar Si quiero ir Por una rama O quiero ir Por la otra Todo determinado Por la condición De nuevo De nuevo Fíjense en estos espacios Al principio Aquí Claramente Me indica Que esta acción Forma parte De lo que se va a ejecutar En la parte verdadera Del si Del si Hasta el si no Todo lo que yo coloque Aquí adentro Se me va a ejecutar Si esta condición Es verdadera Si esta condición Es falsa Se me va a ejecutar Todo lo que esté Aquí adentro Si Por eso acá tengo Dos espacios en blanco Porque esto Forma parte De la parte Falsa O de De este Si De esta condición De este condicional ¿Se entiende? Si Y la importancia De esto Imagínense Yo solamente Yo hago mucho Incapié en esto Porque al futuro Ayuda mucho ¿Qué le pasa? Ya Tengo que salir de acá Bueno ¿Qué pasa si lo tenemos Así al programa? Se complica un poco Entender Que es lo que pasa Tenemos que ver Cada línea Y empezar a separar Pero si lo tenemos Así Está un poco mejor Yo puedo diferenciar De que esto Forma parte De una condición De que esto Se me va a ejecutar Si esto es verdadero Acá la manera De escribir Es muy importante ¿Va a ser más rápido El programa Más lento? No Solamente Es una ayuda Para las personas No No tiene nada Que ver con el rendimiento Nada por el estilo Bien ¿Profe? Sí Ahí en el FinC Abajo del Escribir V es mayor FinC Le sale de 0, 1, 2 Le vuelve a escribir ¿No se ve ¿No se ve la pantalla Completa? ¿O ¿O qué pasó? Ah, esto que está acá Sí Ah, porque es el 10 Claro No se ve completo Sí, veo que no lo hace Me acabo de dar cuenta Pero es indicar La línea 1 La línea 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y acá sería la 10 ¿Me escucha? Sí Ah, qué bueno Es que como hice una conexión Entre un parlante Y esto Es un poco difícil saber Si me oyen o no Ah, bien Quiero compartir pantalla Un momento Porque acabo ya de terminar Ah, el mío Dale Déjame ponerte como Confitrión Así ya Ajá Vemos el del compañero Y vemos después Qué podemos mejorar De Ah, el resto Vaya pensando ¿Cómo hacemos Para indicar Cuál es menor? Aquí está Compartido En forma de bloque Aunque mi PC Es un tanto analógico Tiene la misma capacidad Que el moderno ¿Ven? Me aseguré de hacerlo A la perfección Estoy viendo una pantalla En negro ¿Puede ser? No, pero con alguna Sí Ah No sé Sí, no se ve Ah Creo que se Compartir Fíjate que el parlante Te puede ser que te está haciendo Interferencia Ahí se ve Ahí está Aquí está ¿Ven? Ajá Me parece que es una versión Un poco más Vida Ahí le sale Sigue en el condicional Mi padre Te dedican Mi nombre Mi nombre es Valentín Romero Bordón Y soy un autista O Asperger En este término Hola Matías Hola Matías ¿Cómo estás? Sí Sí, mira Yo soy el papá de Valentín Valentín es un joven Asperger Un joven con autismo Sí Le gusta la robótica Por eso ingresamos a esta carrera Buenísimo Y yo lo estoy más o menos Ayudando un poco Acá Él sabe Muchas cosas De lo que están haciendo Y lo estamos tratando De resolver De la mejor manera posible Perfecto En términos simples Le trata de hacerme Recordar Mis viejas tareas De Peseín Aunque Nunca vi lo de la raíz En ese primer lugar Pero cada vez que veo esto Me recuerda un poco A esa A un formato Que son Llamado DFT También terminé el otro Ahora compartiré La versión escrita Ya estoy por compartir Ven Aquí está Está Un poco Más o menos Igualada a otras Pero Su concepto Se entiende muy bien Sí Está perfecto Está muy bien Gracias A ver El de raíz ¿Lo pudiste hacer? ¿O te dio algún problema? De hecho Ya lo hice Lo guardé Como Clase Lo guardé Como TNPCI Número Cinco Raíz Sí Me parece que está Ya Observa Aquí está Tomando Algunas Partes De otros Códigos Que Me mostraron Además Porque No me dejaba Usar La flechita Para arriba Lo cambié Por un multiplicador Así Se hace Un poco Más fácil Para este programa Semi obsoleto Está bien Muy bien Perfecto Lo pudiste hacer Este A ver ¿Cómo le hago Para ya dejar De compartir? Creo que Arriba Si vas arriba Dejar ¿Me escucha? Sí O creo que Yo puedo Compartir También Pantalla Listo Ya lo descubrí Ahí está Perfecto Bien La pregunta Que yo les Hacía ¿Cómo? Así es El mayor Y ¿Cómo hago Para ver Cuál es El menor ¿Qué tendría Que hacer? Cambiamos El signo En vez de A mayor a B A menor a B Bien Por lo tanto También cambiamos Los carteles Exactamente Así Es lo mismo Nada más que Acá tenemos Que preguntar A menor que B Verdadero A menor que B A es menor que B Y si es falso B menor que B Cambiamos El condicional Y el mensaje A mostrar Las dos cosas ¿Se puede hacer Todo junto? ¿Qué? ¿Todo junto? O sea Sin tener que cambiar O sea Para que dentro De todo eso Salga Si es mayor Y si es menor En vez de cambiar El signo Donde lo cambiaste Hacer Otro 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 Algoritmo más ¿Será? Si vuelvo A la anterior Así Tendría que cambiar El cartel El cartel original Era A es mayor A es mayor De este lado ¿Si? Si solamente Cambio el cartel Tendría que decir Lo contrario B es Menor Y del otro lado Tendría que decir A A es menor O sea No cambio el condicional Pero tengo que cambiar Los dos textos Para que se adecue A la condición ¿Si? Acá A es mayor Que B Si Entonces B Es el menor Bien Y si se puede hacer A lo que se refería Profe Es que muestre Los dos resultados El mayor Y el menor Si se puede ¿No? Si era eso Ah Hacer esto Y decir Bueno Poner una comita Y poner otro Así Algo así ¿Será? Claro Y ahí no hay que cambiar El signo De arriba Claro Si serían los dos En uno Está bien Si pero para Separar los problemas Era Uno que me diga Cuál es el mayor Otro que es el menor Perdón Ejecutelo Profe Bueno Vamos a ejecutar Vamos a ver Eh no Era así Cinco Dos A es mayor B es menor Bien Y ahora les pregunto Como para terminar Esto si me gustaría Que lo piensen ustedes ¿Cómo hacemos Para que nos diga Si es igual? ¿Qué pasa si A y B son iguales? Y si son iguales Que me muestre algo Que me muestre un mensaje ¿No? ¿Qué podríamos hacer? ¿Mayor o igual? ¿Menor o igual? No Simplemente Igual Tenemos tres posibilidades Yo agregaría Hacia mayor Que B sea mayor Eh O que sean iguales los dos Yo le haría un condicional Antes que pregunte Si A es igual a B Pruébenlo Háganlo En Ustedes En su En su PC Y vemos a que llegamos Tómenlo como ejercicio Que habría que aumentar No se limiten A como está puesto acá Agreguen más cosas Podría repetir Que se me tildó La Para el internet ¿Puedes repetir? ¿Cuál es la consigna? Ahora el problema El Tenemos hecho un programa Que me dice Cuál es mayor Cuál es menor Que nos indique también Si tenemos que son iguales Si llegan a ser iguales Ahí se Profe una consulta ¿Se pone otro condicional ahí? Sí Hay que poner otro condicional El tema es dónde Y entre O sea A es mayor que B Condicional ¿Cierto? Después están los dos carteles Sí En vez de Suprimiríamos esos dos Donde dice Es menor y es menor Y ahí Este Por las dudas Lo vamos a Para no confundir Sabemos que Es lo que tenemos que agregar Para el mayor Ahí puede ser uno Ahí puede ser un condicional Ahí Igual ¿Ves? Pruébenlo Sí Ahí me gustaría Si ponemos Si ponemos un condicional Si agregamos otro condicional Si agregamos otro condicional Lo ponemos en la flecha O sea El primer condicional Ponemos si es igual Y el condicional Que ya armamos Lo llevamos Hacia el lado de falso La flecha verdadera Del primer condicional Se va al final Del algoritmo Directamente Está bien Sí, sí Puedes hacerlo así Ahí Ya estoy escuchando Dos maneras de hacerlo Me gustaría que lo haga Cada uno La que está pensando Para que vean Que son Distintas maneras De llegar al mismo resultado Y que va a depender De quién está Haciendo el código Me gustaría que Aquí ustedes Ejerciten la práctica ¿Cómo podríamos hacer? Tenemos que agregar Un condicional Es cierto Otro más La pregunta es ¿Dónde? ¿Y qué va a mostrar? Creo que lo hice Sí, esperemos un momento Si lo ven todos Ahí también Me parece que hice Pero con su falla Sí La manera de saberlo Es probarlo Ejecutarlo Darle código Darle números Para estar seguro De que está funcionando A veces cuando Pueda compartir Está listo Profe Así como digo yo No está mal No importa Pero Si no lo mismo Te dice Al final Ahí ves Son iguales Porque hay dos maneras De hacerlo Profe Yo ya lo tengo ¿Cómo están? Bueno Ya hay varios ¿Quién fue el primero? Yo ya lo tengo Pero tengo una duda O sea Lo muestro Para que usted me corrija El error Vamos por ahí Ahí te pongo Para Confitrión Ahí está Estoy compartiendo Algo Ah no Ah no Se me puso otra Espera Gonzalo Ya No sé Gonzalo ¿A dónde se fue? Acá está Ahí está Ahí está Sí Ahí puedes compartir Ahí está Bien O sea Yo sé que está mal Pero Era una forma De hacerlo Ajá Si A menos B Es igual a cero Entonces Ahí son iguales Ajá Pero Vuelve a salir Lo de abajo No encontré La forma De cortarlo Ahí O sea De hacer que esto Entiendo Si lo ejecutas Y pones dos iguales Ah ya entendí Podría ser acá Profe Después puedo mostrar Yo Lo mío Dale Dale ¿Quién es el que me habló Recién? Marco Juan También Algo así sería A ver si está bien ¿No? Ay perdón Que trato de ubicarlos Con el micrófono Cuando hablan Marcos Guamba Profe Ahí está Ahí tiene Ahí puede compartir Ay qué hice ¿Sabes lo que quise hacer No ingeniero? Sí Sí Quise poner En el div Del sino Y Se puede Hacer eso ¿Verdad? Sí 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 Aquí es otro Bien Acá pregunta Sí lo hice yo Hay preguntas Si A Es igual a B Si es verdadero Pone Son iguales Y si es falso Obviamente Porque alguno De los dos Va a ser el mayor Muestra El texto Que va a decir Que son diferentes Y después vuelve A preguntar A es mayor que B Entonces indica B es menor O A es mayor Y A es menor Y B es mayor ¿Podría suprimir El cartelito Si son diferentes Por el condicional Directamente? Sí Sácalo Si no crees que aparezca Ese cartel Puedes sacarlo Sin ningún problema Así De una No hay Manténes presionado Lo arrastras Hacia abajo A la izquierda Ajá Me escucha ¿Me escucha profe? Sí Sí Yo lo puse De esa manera Para poder Diferenciarlo Si es igual Son iguales Si no Son diferentes Y nos da la condición Si es mayor O menor Sí No hay ningún problema Se puede ver Ahí Se puede ver Que lo estoy Ejecutando O no No porque Vemos el diagrama Compartiste La ventanita Del diagrama Ahora hay que compartir La ventanita Del ejecución Profe Disculpe una consulta ¿Cómo se hace Para llevar La flecha Hacia el fin Del algoritmo? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo No lo puedo Llevar Sí Ahí va de perra No lo puedo hacer Claro Lo tenés uno Después de otro Digamos No lo tenés Como juntos La única forma No puedo Llegar hasta abajo Son iguales Por ejemplo Si quisiera hacer algo así ¿Puedo recordar? Sí Yo creo Que lo que se podría hacer Es poner un sino Vacío Y se cancela el programa Lo que yo trato De lograr Es que se repita No sé si me entienden Yo Pongo un Comparto pantalla ¿Puedo? Sí, dale Sí, sí Te tengo Creo que sí A ver No Ahí lo pongo Marcelo Cabral Ahí está Bien A ver Yo lo armé Se ve, ¿no? Sí Yo lo armé así Yo directamente Yo dejé vacío el sino Para que el programa Se corte El problema El problema es que yo Lo que me gustaría hacer Era repetir el programa Para que se introduzca Un número diferente Por ejemplo Yo si pongo 5 Son iguales Y se cancela el programa Sin embargo Si yo hago Funciona bien A mí lo que me gustaría hacer Es repetir el programa Ah, bien Ya lo vamos a ver Eso de repetir Ya lo vemos Ya lo vemos Faltan las Tenemos que ver Las instrucciones de repetición Que siempre esté preguntando Sí, sí Ahora te entendí Sí, sí Ahora cuando vemos Operaciones de repetición No vamos a poder Claro, porque yo Logré que salga Que sean iguales Nada más Y que no salga El típico error Que salen Las dos condiciones Pero bueno Y ahí se cancela el programa Claro Sí, ahí te entendí Sí, se ejecuta No se lo ve Y tienes que volver a ejecutar Sí, ya lo vamos a ver A eso No se desesperen Que vamos a ver Cómo hacer Para que Se repita Bien ¿Algún otro quiere mostrar Si lo hizo De una manera distinta? Gustavo estaba pidiendo Compartir pantalla Hace rato Gustavo Sánchez Tiene para compartir Si se quiere compartir No hay otro Gustavo No Ah, Gustavo Ríos Ahí volvé ¿Ese se ve ahí o no? La cámara Pero no la pantalla A ver Cómo hacer Compartir la pantalla Espera Es una flechita verde Que tenés abajo Donde dice Compartir pantalla Me parece que Estoy en la conju Ajá Abajo tenés Si moves En el mismo zoom Sí Donde ves la imagen Ahí Cuando acercas Más hacia abajo Aparece Ahí está Sí Se ve ahí Todavía no Ahí viene Ahí está Esa es una ¿Cuál se ve? ¿La del diagrama o el otro? Se ve cuando A y B son iguales O Que A y B son distintos Y nada más ¿Y esta? A ver No, tenés que dejar de compartir Esta pantalla Y compartir la otra La ventana Vamos a la otra A ver Esa la cerró Se cerró todo Se detuvo todo Y se cerró todo Sí Cuando cerras una ventana La que estás compartiendo Se te sale Sí, sí Ya no tiene Ya no está Bueno Una si alcanzó a ver Está bien Sí Pero la idea es tenerlo En un solo programa Está bien Está bien Ahí les muestro Las dos opciones De las que estaba hablando La opción que vimos Era primero Preguntar Por Poner aquí Si A es igual a B Mostrar Son iguales Y a este Este que esté dentro De Esto que está acá Ahí está Es el primero que vimos Pregunta Si A es igual a B Sí Son iguales Perfecto Si no Te dice cuál es el mayor Cuál es mayor Cuál es menor Obviamente con el cartel De Aquí ves Este es como el que dice yo Profe Exactamente igual El mismo Bien Si lo ejecutamos Es el mismo que hizo el compañero La otra opción Cuál sería Primero lo que voy a hacer Es colocar esto afuera Y yo al igual Ponerlo Aquí De este lado A este cartel Colocarlo aquí Y a este Colocarlo aquí Esa es la otra opción Preguntar Si A es mayor que B A es mayor que B Sí Perfecto Me muestra que A es mayor Y B es menor Si A no es mayor que B Pueden ser dos opciones Que A sean iguales O que B sean mayor Entonces acá vuelvo a preguntar A es mayor que B Sí Son iguales Si no son iguales Ya directamente Es el falso De este falso O sea que B es mayor O A es menor Profe yo lo hice un poquito Diferente Ajá Este ¿Se entiende? Las dos maneras Sí 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 profe Cambiarlo de lugar Practíquenlo Tal vez el otro era El otro es mejor Primero preguntar por el igual Y después ver Cuál de los dos es el mayor El otro se entiende un poco más Acá como que Es la misma solución Pero Se hace un poco más difícil De entender Un poquito más Rebuscado Bueno Sí Rebuscado Complica solo profe Claro Yo lo hice un poquito Más simplificado profe Bien bien ¿Puedo explicarlo de nuevo A ese profe? A este sí Ahí lo explico Primero preguntamos En este ¿A es mayor que B? Sí Perfecto Listo No hay otra cosa que decir Si A es mayor que B A es mayor Y B es menor Listo No se da En la condición De que sean iguales Pero si A No es mayor que B Tenemos dos posibilidades O que B sea mayor que A O que sean iguales Entonces esa es la pregunta Que yo hago aquí ¿A es igual a B? Sí Perfecto Imprimo que Indico que son iguales Si es falso Si ya no son iguales B es mayor Y A es menor No se puede dar el caso De que A sea mayor que B Porque ya Ya pasó por esta condición Sí o sí Cuando entro Por esta rama La rama del falso Lo que sé Seguramente Es que A No es mayor que B Eso Es por seguro Entonces aquí Al preguntar Me queda preguntar Por ahí igual La otra que puedo hacer es Si A es menor Y colocar este Del lado falso Y este del lado Verdadero Eso es lo otro Para mí que puedo hacer Si A es mayor que B Sí A es mayor B es menor Pregunto Ahora A es menor A es menor que B Sí Entonces B es mayor Y A es menor B es mayor A es menor La otra condición Si este Debe ser falso Es que sean iguales Entonces Imprimo Si son iguales Esta es también Otra manera de hacerlo ¿Lo ven? ¿Y cómo le queda Cuando lo ejecute ¿Cómo quedaría eso? Si lo ejecuta Si lo ejecuto Queda exactamente igual Que los otros dos Pongo 5 en A 3 en B Me dice Perfecto A es mayor B es menor Reinicio Pongo los dos iguales 6 y 6 Ahí me dice Son iguales Y si pongo B mayor Me dice B es mayor A es menor Cualquiera de las posibilidades Llegamos a lo mismo Ok Bien ¿Alguien más Hablaba de compartir? Profe Ahí resolví la duda Del compañero Del Del bucle Digamos ¿Quiere que lo comparta? No Sí Si no No hay drama Bueno Igual lo podemos volver a ver Claro Solamente por ahora Compartilo No hay problema A ver Era para no mandar Tanta información de golf No Pero es solamente por ahora Tampoco es que lo vamos a entender Del todo Es para el programita No Es que no me quedo Conforme con que se cierre El programa A ver Me estoy cayendo a pedazos Ah En el mercado Te puse para Sí En el mercado No te puse para Convertir Aquí está Screeno Screeno Ahí se puede ver A ver Ahí está Ahí se puede ver Sí 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 Bueno Ingresa los valores Pregunta si son iguales Primero Si no son iguales Obviamente va a ir Para el otro camino Y si son iguales Este pregunta Dicen que son iguales ¿No es cierto? Y lo manda un bucle ¿Qué hace el bucle? Este dice A es igual a Mientras A sea igual a B Este Va a seguir preguntando A y B Tiene que ser Distinto Toma los dos valores De nuevo Lo regresa A igual a B Si son Si es falso Vuelve A Un condicional Igual que este A otro Lo vuelve a preguntar A es Mayor que B Y lo toma Probamos Ingrese A 4 Ingrese B 4 A es igual a B Ingresamos Dos valores Distintos 2 Y 4 A es menor que B Listo Sí Está bien Solamente Te lo repite Mientras sean Iguales A ver 4 es igual a 4 4 es igual a 4 Y bueno Y así sucesivamente Hasta que termine Hasta que sean distintos Y ahí va para otro lado Esto que hizo el compañero Emanuel Y si al principio Nomás son diferentes O sea Vos ponés dos números Y se corta el programa Claro Al principio Si son distintos Nomás Pasa por este Por este Esta condición Digamos ¿No es cierto? 4 Este Y 3 Y ahí nomás Te da el resultado Él lo que está haciendo Es un programa Que te va Te va Pidiendo números Si llegan a ser iguales Hasta aquí termina Cuando llega a ser Alguno distinto Lo que el compañero Quería hacer Era que siempre Esté preguntando No importa si era Mayor Menor Igual Puede ser así Que siempre esté preguntando Eso ¿En algún momento Tiene que cortar ¿O no? Sí En algún momento Tiene que cortar Por eso tenemos que Determinar Cuál va a ser Nuestra condición Que va a salir De ese bucle Todo esto Me gustaría que Primero Jorge dé la parte De lo que es Un bucle O una estructura Repetitiva Y ahí recién Vamos a poder Hacer esto Utilizaste Una estructura Repetitiva Perfecta Que te Trabaja Únicamente Si llegan a ser Iguales Siempre se va a repetir Mientras sean iguales Una vez que ingresa Dos números distintos Ahí sale y termina Es una de las estructuras Repetitivas Que tenemos para hacer Son dos Los tipos de estructuras Repetitivas A nivel general No quiero entrar Mucho en detalles Pero porque eso Lo va a hacer Jorge Así que bueno Yo corto acá La clase Por hoy Ahora a las 7 Tengo que entrar En programación 3 Así que Practiquen El lunes Volvemos a tener Práctica Vamos a ver un poco más De estas estructuras Condicionales Y un poco más De cálculos Vamos a ver otras Un poco más complejas Así que Como inquietud Si quieren ir pensando Vean la posibilidad De Acá hemos pedido Dos valores Al usuario A y B Tratemos de pedir Un tercero 3 Y ordenarlos De mayor a menor Les dejo Como inquietud A ver si lo pueden hacer Con esta estructura De condicional O sea que si yo Ingreso A, B y C Que me diga A es más grande C es el que le sigue Y después B O Primero C Después B Y después A Que los ordene Se los dejo Como inquietud Para pensar Pero la idea Es que lo vamos a hacer La clase que viene No es que lo Tienen que traer hecho Pero es por si Les queda pensando Durante el fin de semana Y quieren practicar Ahí les doy algo Para que puedan hacer Bueno Los mismos ejercicios Que tengo En el ordenador Claro Con estructuras Estas condicionales Se puede hacer Sí, sí Bien La idea es pensar Cómo pongo los if Qué pongo dentro De otro if Para Qué camino Tiene que ir tomando El programa Para que me muestre Sus carteles Eso tienen que ir haciendo Así que bueno Nos vemos la clase Que viene Tengan un buen Fin de semana Bueno Gracias Un buen fin de semana Gracias Gracias Nos vemos Buen fin de semana